El Sindicato de Actores La rama del Oscar, una vez que están definidas las nominaciones, son por categoría, son votados, los premios son discernidos, los premios por ejemplo, los directores votan por los directores, los técnicos según la rama y los actores votan por los actores. Y como el sindicato, claro, es más reducido el número porque son solamente actores de radio y de televisión, pero hay una aproximación más cercana. Yo creo que puede ser, es la pauta y puede ser una de las grandes sorpresas de mucho tiempo porque por primera vez en la historia premian a dos actrices de color, dos afroamericanas y además en una misma película. El premio estelar, la mejor actriz estelar fue para Viola Davis, que además se confesó fascinada por el cine desde que vio a Cecilia Tyson que sale en la película Creas y Señoras, o como parece que la van a poner aquí, Vidas Cruzadas, y su gran mentora y su gran modelo a seguir, Meryl Streep, por cierto, compitiendo con ella en esta nueva entrega del Oscar. Viola Davis gana como mejor actriz estelar y la revelación, porque no se había visto nunca en una película, en un rol más de sustancia, la actriz afroamericana también, Octavia Spencer. Si usted siguió, por ejemplo, la serie de Ugly Betty, o sea la versión de Betty la Fea que produjo Salma en Hollywood, ella era la gente de migración que andaba tras los huesos de Betty. Ok, el mejor actor también es muy sintomático y es muy probable que se inclinen por él, como ya habíamos comentado en la emisión pasada, si es que priva el síndrome de La Vida es Bella. Premian a Jean Dujardin en una película que está nominada al Oscar como mejor producción, pero está producida y filmada incluso en Francia. El artista. El actor coestelar fue ese veterano que usted debe recordar como el Capitán Bontrap de la Novicia Rebelde, Christopher Plummer, en Beginners. Él es un hombre que después de los 80, viudo, descubre su vocación gay. Tenemos varios premios, los SAC, los Screen Actors Guild, se da en las categorías de cine y televisión, en comedia, en drama. Y el mejor actor en una serie de drama en televisión fue un señor simpaticísimo, se llama Steve Buscemi por Borwalk Empire, una serie que produjo Martin Scorsese, que dirigió El Piloto, que también ganó el premio al Mejor Ensamble. La película Vidas Cruzadas o Criadas y Señoras o The Help, ganó también como ensamble a grupo de drama, en un drama. Una adorada mía, Jessica Lange, ganó como coestelar en una serie de televisión en drama. Kate Winslet, ganó como actriz titular de una miniserie, Mildred Pierce, que en el 46 le dio el Oscar a John Crawford. Por supuesto que en esta vez Kate Winslet, por estar en televisión, no participa, pero ganó el Oscar hace dos años. Los premios fueron muy bien discernidos, el mejor grupo de comedia fue el de Modern Family, una comedia disparatada, deliciosa. Y creo que estuvieron muy bien repartidos, así que podemos esperar una sorpresa, que finalmente creo que no lo va a ser, porque si usted está apostando al Oscar, por favor, vea esto. Ellos están muy probablemente ya firmando prácticamente para recibir su premio. La entrega de los Oscars, la ceremonia número 84, va a tener efecto el próximo día 26 de febrero. En unos días más nosotros aquí también vamos a dar la relación de ganadores de los premios Goya, el Oscar español, donde una película que se llama La Chispa de la Vida, de Álvaro de la Iglesia, está nominada, tiene 20 nominaciones, una de ellas para nuestra Salma Hayek como Mejor Actriz Protagónica. Ok, eso es todo lo que estamos viendo. Síganos a través de nuestras páginas del Diario El Mundo, aquí a través de este correo, este sitio. Y bueno, pues vamos a seguirle comentando cosas como se nos vengan ahorita la temporada sierra, desde luego con el Oscar, pero hay mucho más que comentar. Nos vemos. Gracias.